Bueno, yo pienso que lamentablemente hay que acatar nomás las órdenes que pone el nuevo ministro. Segundo aumento en el mes y hay que ver que el año no termine con otro más. No hay duda, yo pienso que hasta el 10 va a seguir subiendo a lo máximo, porque si en un año y medio nuestro ministro de Economía nos liquidó con el tema del dólar, y qué podemos esperar hasta el 10. Después del 10, bueno, veremos qué es lo que pasa. Como este y otros aumentos más, ¿cómo continúan ustedes? Ah, en todo, lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos vehículos, lamentablemente tenemos que utilizarlos y de un medio de transporte y no podemos hacer más nada. Muchas gracias. Son cosas de ellos. Estamos acostumbrados, no todo sube, así que bueno, esperemos que se mejore. ¿Te vas encontrando con muchos aumentos en este último tiempo? ¿Productos básicos, elementales? Sí, la verdad que sí, todo día a día o semana a semana te das cuenta que todo sube. Se nota más en el combustible, bueno, en el PAM. Claro, hoy también. Sí, hoy también subió el PAM. ¿El auto lo utilizás para trabajar, para algunas salidas especiales? Para más que nada llevarle a mi hija al jardín y bueno, ya lo maneja ella, digamos, con algunas movilidades, qué hace con ella o con su familia. ¿Cómo te vas acomodando con todos los aumentos que vas teniendo día a día? Y nada, bueno, ver la manera de, obviamente, de seguir trabajando, digamos, día a día y de lucharla. Nada, estamos acostumbrados. Y debe de esperarse, ¿no? Está mucho tiempo congelado, así que más teniendo en cuenta que ya el gobierno se está yendo, va a tratar de descongelar todo y que se agarre el que venga. Es el segundo momento en el mes, más los otros aumentos que seguramente con el que te vas encontrando en tu día a día, en elementos básicos. ¿Cómo te acomodás a toda la situación? Nada, y bueno, uno tiene que tratar de acomodarse, tratar de seguir trabajando. Cuando el país sale adelante trabajando, no queda otra, buscar nuevos emprendimientos, nuevos trabajos, un nuevo horizonte y meter para adelante para que todo se arregle. Espero que el nuevo gobierno cumpla, aunque sea la mitad de lo que prometió. Buscar nuevos emprendimientos, ¿trabajás? ¿Tienes un solo trabajo? ¿Tenés otro? ¿Conoces algún amigo, familiar que tenga que tener varios trabajos como para poder llegar a fin de mes? Sí, yo tengo una empresa propia, soy empleado en relación de dependencia, siempre estoy tratando de buscar nuevos clientes. Y como yo, varios amigos que tienen dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes. ¡Gracias!